bueno les vamos a pedir una disculpa porque en el en el teaser citó que grabamos hace rato no se escuchaba rodrigo pero parece que ya está resuelto eso ahí te escuchas verdad creo que ya está resuelto esto si aquí sí sí ya veo señal entonces bueno lo que se van conectando pues igual vamos a explicar tantito de qué va a tratar el gadget que nos vas a presentar hoy así muy rapidísimo el día de hoy le venimos manejando un sintetizador monofónico que es el rocket synthesizer tiene un solo modulito está hecho por waldorf es alemán y tiene varias funciones interesantes divertidas pero bueno para gente que le gustan los sintetizadores suena muy parecido según yo un módulo del prophet tiene un filtro controlado por montaje un osciladorcito con dos formas de onda cuadrada y cierra y bueno es un juguete muy divertido para estar encerrado con él en la cuarentena sólo más o menos así pues ahí le puedes cambiar con los modulitos eso es lo que vamos a hacer déjame compartir esto aquí en mi página personal ajá que siempre se pone muy lento esto se ataranta un montón no sé si le tengo que dar play al stream no sé si te pasa lo mismo ahí en la hora de conectarte no ya estamos estremeando ya estamos estremeando sí entonces vamos para que se empiecen a conectar pues platícame cómo te ha ido en los últimos días estoy en un frenzy de limpieza limpiando absolutamente toda mi casa te dio el toque si es una especie de es una especie de toque si ya sé no sé si es bueno o malo pero bueno tengo toque de limpieza ahorita y estoy también acomodando las las cosas de la oficina estoy volviendo a cocinar mucho estoy curiosamente no creo como lo comentamos la vez pasada no creo estar con mucha gente que dice que se aburre no sé por qué se aburre si yo tampoco pero bueno es una forma de llamarle a el que no sabes bien qué hacer ya tal vez tienes ya demasiadas cosas pensadas que se pueden hacer y así pasa pues déjenme mostrarles rapidísimo lo que tengo por acá de juguetes ahí en la en la ventanita esta que están viendo encima del rocket al ratito si nos da tiempo vamos a hablar de este juego que se llama cuarto y también a ver si jugamos con los story cubes pero eso va a ser en un ratito más para los que están conectando pues avísenme de dónde se están conectando cómo les ha ido esta semanita y pues hoy el tema va a ser platicar un poquito del ocio justamente de no aburrirnos y no tener muchas cosas que hacer y pues no sé con qué empezamos rodrigo yo digo que nos expliques cómo funciona el cuarto cómo se juega pero también cómo fue que llegaste a este juego no porque bueno la gente no toda la gente en méxico tiene el hábito de jugar juegos de mesa es como un juego es como es un gusto importado no no es algo tan mexicano si tal vez no sé si tiene que ver con los países europeos digo yo siendo hijo de papá alemán mamá austriaca era muy común tener muchísimos juegos de mesa en la casa y no sé si el invierno y la temperatura y el clima hacen que tienes que estar enclaustrado un montón de horas no hay una teoría incluso que dice que pues los niños en europa en general pues por eso es que muchos muchos niños aprenden a tocar un instrumento musical porque no tienes chance de salir o sea aunque quisiera salir está frío todo este complicado y y nosotros ahorita en países más latinoamericanos pues tenemos esta posibilidad salir salvo que estemos en coronavirus digo como ejemplo cuando yo estudia filosofía nos daba mucha risa a mí y otros amigos pensar que en realidad por eso no había filósofos tropicales no exacto por ahí no estás saludando Raúl Sabo desde el salvador saludos un abrazo el maestro Sabo es un genio exacto pero no es un filósofo porque los filósofos pues están siempre en climas fríos están ahí encerrados pues eso dice no bueno kirkegaard exacto no sé lo que todos ellos están en climas horribles no están encerrados pensando pues quién sabe hay esa teoría yo no sé no me atrevería a validarla lo que sí es cierto es que muchos europeos critican a los latinoamericanos o los italianos de que somos muy de echar relajo y de no trabajar no con la misma disciplina y pues eso también porque tenemos un clima que nos da ciertas ventajas pero bueno regresando al juego te muestro tantito como es voy a tapar aquí una imagen en tu estudio no te me saques mucho de onda pero voy a abrir esta cajita del jueguito del cuarto no no sé si lo juguemos ahorita pero te voy a mostrar que tiene tiene un tablero de 4x4 en donde aquí vamos a ir poniendo las piezas ajá y aquí viene el instructivo que no pienso leer en este momento y tiene estas fichitas de madera aquí en la en la portada se ven estas figuritas de madera como se fijan hay figuras altas y figuras bajas y tenemos figuras oscuras figuras claras también tenemos figuras redondas y figuras cuadradas entonces por ejemplo esta figurita pues es una figura redonda y alta es una figura cuadrada y alta tenemos lo mismo en el otro color aquí tenemos una figurita que es alta nada más que esta tiene como una muesquita en la parte de arriba entonces es diferente a esta se comparten alguna variable como la altura pero esta hace diferente esta pieza también tenemos unas piecitas pequeñas esta de aquí que es una pieza pequeña tenemos la pieza redonda pequeña una con una muesquita y otra sin la muesquita entonces en total tienes ocho piezas de cada jugador ok unas altas unas bajas algunas redondas algunas ahí sí se llega a ver verán estas de aquí entonces déjame acomodar estas por acá y la idea es hacer una hilera de cuatro de algo que comparta alguna de las características por ejemplo o sea es como un gato en múltiples dimensiones de diferentes figuras si lográramos hacer algo así estas cuatro comparten el tamaño pequeño como una de las de las cosas que tienen en común podríamos también hacer algo así como esto esto y esto no sé qué tanto se llegue a ver ahí pero estas cuatro tienen la muesquita en la figura entonces comparten eso o podrían ser todas del mismo color ahí comparten algo que es el color o podrían ser todas cuadradas vamos a suponer que ponemos algo así y así entonces en esta hilera todas son cuadradas entonces el objetivo del juego es que uno de los jugadores llegue a ser al menos una o sea el primero que llega a ser una hilera de cuatro que tengan algo en común él gana el juego la única cosa interesante que hace esto más interesante es que pon tú si tú estuvieras jugando blanco tú no tú no eliges qué pieza vas a poner yo te diría sabes que tienes que poner esta pieza y si es mi turno tú tienes que elegir una pieza y decirme vas a poner tal pieza ok eso es un poquito la la idea entonces igual al ratito si quieres jugamos esto no sé qué tanto se vea por allá igual tenemos que ser un poquito más grande la imagen pero es un poquito la idea de este juego y los story cubes son muy famosos porque son estos daditos que tienen figuritas entonces básicamente los tiras y empiezas a contar historias y son cantidades de permutaciones que puedes tener y hay la versión clásica y la versión de acciones y la versión de viajes como llegué a estos juegos pues mis hijas son súper fan de una tienda que está en Plaza Inn que se llama Jugando Ando y pues vamos seguido cada vez que hay que regalarle algo así interesante a alguna de las amigas o amigos vamos a ver qué juegos nuevos tienen y así fue como conocí estos jueguitos entonces pues eso es un poquito la historia de cómo llegué a estos juegos me encantan los juegos sobre todo esta textura de madera me gustan mucho los jueguitos que tienen figuritas de madera y más cuando son juegos de estrategia y juegos de pensarle me laten mucho oye Tomás y tú por ejemplo es que yo también tengo muchos story cubes yo tengo muchísimos story cubes tengo muchas expansiones en story cubes ¿cómo los usas? porque yo yo los uso con con mis alumnos de de dirección muchas veces les pido que escriban un ejercicio y me dicen ¿un ejercicio pero de qué? digo de lo que quieras no acá se me hace pues con que haya un personaje y haga algo ¿pero qué pongo? y eso me empieza a desesperar muchísimo muchísimo pero es como si te enfrentas a una hoja en blanco creo que es lo más terrorífico desde el punto de vista creativo enfrentarte a un un canvas o un lienzo en blanco si das ciertos lineamientos o das algunas restricciones a veces ayuda y justo estos jueguitos ayudan a eso supongo que si les pones esto papelitos o alguna otra cosa que tú juegas mucho los papelitos también que cada quien anote algo en un papelito lo meten en una en una un sombrero en un bowl o lo que sea y cada quien saca un papelito eso es algo muy parecido a esto de los dados ¿no? de alguna forma te da un lineamento un criterio de qué puedes seguir sí ¿y tú no los has usado nunca en clase o los has usado? los usé mucho cuando daba el taller de creatividad en el claustro de Sor Juana ahí los usaba muchísimo los uso mucho en mis talleres de creatividad los uso incluso en mi taller de creatividad online tengo todo un capítulo prácticamente dedicado a esto y fíjate lo curioso una de las variantes que inventaron mis alumnos déjame regresarme por acá voy a poner esto tantito para atrás es jugar historias paralelas entonces no sé tiras los dados y tradicionalmente lo que haces es voltear a ver cada uno de estas figuritas ¿no? bueno a estos ingratos se les ocurrió hacer algo así hacer como una torre de tres o de cuatro y tenías cuatro personas una viendo de cada lado y cada uno inventaba una historia paralela entonces una de las variantes que hicieron es que este es un edificio en donde hay cuatro personajes uno en cada piso y cada uno tenía su propia historia tenían que inventar algo que uniera esa historia para luego hacer algún producto audiovisual entonces esa fue una de las maneras más ingenieras que se me ocurrió este bueno por lo menos que observé de ver a estos chavos haciendo jueguitos con los story cubes la forma tradicional pues es tirar los dados y luego decir algo con cada uno de estos personajes o agregarle las acciones y todo lo demás y también hay apps para esto bastante padres pero pues no sé ¿tú cómo lo has usado este jueguito? yo si utilizo bueno ves que hay uno que se llama específicamente actions ¿no? exacto este de acá este azulito que creo que son los verdes ¿no? azulitos yo les doy el los azules les doy uno uno azul uno verde uno naranja y una expansión porque tengo muchas expansiones a cada alumno y pueden hacer tres tiros y de los tres tiros pueden quedarse con un dado cada vez y con eso tienen que contar una historia en la cual por lo menos esas acciones estén ese personaje estén y el obstáculo del personaje esté ligado a la acción que tiene que tomar el protagonista y todo tiene que ser dramáticamente relevante entonces pues eso es muy eficiente para terminar el bloqueo de ay no sé qué hacer no sé qué hacer pues ya le da ciertos lineamientos incluso el el festival este de 48 horas el 48th Hour Film Festival pues es una dinámica muy parecida o sea cada equipo le dan básicamente los mismos lineamientos los mismos criterios y algunas piezas en común no quiero decir que se tenga que hacer con estos cubes pero es en esencia es el mismo concepto que tienes tal vez un personaje una frase un no sé alguna situación algo que tengan todos en común y que a quien pueda inventar una historia en torno a eso si está muy bien y además está muy divertido o sea las expansiones tienen unas cosas verdaderamente extrañas cuáles tienes tú qué expansiones tienes o cuáles si me dejas un instante voy rápido por ellos creo que los tengo ahí y mientras yo les explico algo más aquí de las de las expansiones déjenme pasarme aquí a la cámara para que lo vean un poquito más grande pues básicamente el el juego tradicional es esta cajita que tiene los nueve nueve daditos ajá y pues estos cada uno de los dados tiene seis caras todas las posibilidades que tienes ahí son un chorro no entonces esta es la la expansión normal tenemos la expansión de actions que viene con otros este con otros daditos deben ser nueve este se nos fue de la otra cajita entonces igual aquí hay diferentes tipos de acciones que se pueden combinar y yo tengo la expansión de viajes que este dado va aquí a viajes entonces podemos combinar con bastantes cosas aquí vienen algunos lineamientos de cómo se podría jugar pero pues vaya hay muchísimas otras maneras de jugar esto y también hay una interesantísima que se puede jugar en el teléfono se está escuchando algo de ruido por allá a ver vamos a apagar tantito el Skype y regresamos aquí a la cámara de Rodrigo ahí está regresando ahí estamos viendo cómo mueve cosas Rodrigo en el estudio bueno ahorita ahorita que regrese Rodrigo seguimos platicando hay una app muy buena en iOS que nos podemos descargar si cuestan pero tiene también un montón de cosas déjenme ver si puedo conectar aquí el iPad para que lo vean los que están ahí conectados platíquenos que otro tipo de juegos acostumbran jugar ahorita en cuarentena estoy buscando aquí story cubes y creo que no lo tengo instalado en este iPad a ver ya regresó Rodrigo ahí te vi que regresaba Rodrigo pero ya te volviste a levantar déjenme ver si puedo poner aquí el iPad yo fallé miserablemente no los encuentro muy mal pero tengo algo muy divertido que también podemos ver después que es esto también son dados zombie dice jugando una manera mucho más simple de hecho pueden servir para pueden servir para aliviar disputas cotidianas exacto como quien va a lavar los trastes como quien tiene que ir al oxo quien saca a pasar al perro todas esas disputas estoy poniendo ahorita aquí en la pantalla no sé si la llegas a ver estoy poniendo el app de los story cubes está buenísima así se siente casi como si estuvieras jugando con los dados y pues puedes tomarle incluso foto que maravilla oye esa app es gratis no esta app se paga pero tiene todas las expansiones las puedes comprar por supuesto entonces está muy cool porque justo con con un dispositivo esto si tienes la app la puedes prestar también para tener varios equipos y yo solo tengo un par de tengo creo que nada más esto y una expansión por acá pero cuestan 39 pesos las expansiones no me acuerdo cuánto costaba la app general pero bueno aquí estaba a tiempo en lo que regresabas entonces pues a ver platícanos del del dice este el jueguito del zombie dice como como es el zombie dice bueno el zombie dice de que trata hablando de juegos yo lo conocí hace ya muchos años por ahí nos manda saludos este carlos cuevas carlos saludísimos que onda como estas carlos cuevas el carlos cuevas el tendríamos que invitarlo un día que platique con nosotros aquí en este programa porque es un gurú de dolby y vaya tiene también conocimiento de muchísimas cosas entonces si te animas carlos lo programamos para para que nos acompañes un día en este programa ya sea cuando pase la la contingencia no andrea que nos traiga también ya se da cuenta que ahí arriba tengo un gloomhaven si está de hecho justo porque 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 acomodé el gloomhaven porque es un juego muy 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 grande no encuentro la cajita donde puse mis dados pero bueno hablemos de estos el zombie dice lo conocí hace muchos años tal vez más de 10 años y tiene un grupo de daditos muy muy bonitos todos tienen esto tienen por un lado un cerebrito también puede tener una una explosión o puede tener unos pasitos no ok entonces es más saben que voy a cambiar dice para que vean cómo funcionan los dice carlos que nosotros nosotros decimos y con mucho gusto si te tomamos la palabra lo planeamos te buscamos después de este programita en estos próximos días a ver qué día se puede para la próxima semana dice edgar alan que el munchkin es buenísimo pero te quedas sin amigos pues si los juegos de mesa tienen una complicación no son aptos para gente que se nota sacan lo peor de la gente volvemos al tema del amplificador es un amplificador que saca lo mejor y lo peor de la gente si yo por eso por eso recomiendo mucho el zombie dice porque es muy fácil de jugar y la verdad digamos que es como tirar un volado más complicado nadie se va a enojar por perder un volado a menos que sea merenguero pero entonces esto es un volado de tres variables es un volado de tres variables el chiste es que tú agarras tus dados bueno aquí como pueden ver hay dados rojos hay dados amarillos amarillos y dados verdes y dados verdes ok todos los dados verdes tienen las figuras verdes todas las figuras de esos dados son verdes todos los dados tienen todos los dados tienen cerebritos ok todos los dados tienen este pasitos y todos los dados tienen escopetazos ajá porque en este juego tú eres el zombie es lo interesante ok te supone que tú eres un zombie y cada vez que tiras tus dados si te sale un cerebrito quiere decir que te comiste alguien o sea todo bien ok si te sale unos pasitos quiere decir que tu prensa corrió o sea suerte para la próxima si te sale un escopetazo quiere decir que un humano se defendió y te tiró un chingazo pero entonces como se juega el zombie dice ustedes van a decir cuál es la diferencia entre tener dados rojos dados verdes y dados amarillos bueno como que de alguna manera cada uno de estos dados tiene un nivel de dificultad para el zombie o sea un dado verde fíjense tiene uno dos tres uno dos tres cuatro cerebritos tiene un escopetazo y dos perdón tiene tres cerebritos uno dos tres cerebritos dos escapa y un escopetazo eso quiere decir que si tú tienes un dado verde eh solo tienes una posibilidad dentro de dentro de seis de que te dé un escopetazo mucho menos probabilidades exacto eh luego tenemos eh los dados amarillos los dados amarillos tienen dos escopetazos uno dos tienen dos cerebritos y tienen dos dos humanos que escaparon y los dados rojos que son los más difíciles tienen tres escopetazos un cerebrito y dos que corren entonces básicamente tú lo que haces es juegas a trece puntos hay trece dados ok entonces a la manera del cubilete agarras todos los dados los revuelves y sin ver lo estoy viendo saco tres dados saqué cuatro toma uno dos tres entonces aquí tengo mis tres dados y yo los tiro tengo dos escopetazos y uno uno que corrió uno que se dio la fuga lo que el chiste para obtener puntos es sacar cerebritos cada vez que en un tiro obtengo eh los escopetazos los escopetazos se van quedando como en mi en mi como en tu buffer de daño no a los tres daños pierdo todos los puntos que lleve ok en esta ronda en esta ronda no en total en esta ronda este lo puedo volver a tirar como este lo puedo volver a tirar porque tiene pasitos agarro otros dos dados sin ver uno dos los tiro y en principio aquí ya tendría un punto pero como tengo otro escopetazo se te van todos los puntos se me van todos los puntos de esta ronda o sea esta ronda dice cero puntos todo mal hashtag todo mal y lo que hago es se los paso al otro jugador entonces el otro jugador por ejemplo es más Tomás es muy fácil yo puedo jugar por ti ah ok vas buenos amigos este Montezuma Gutiérrez te tocaron no no es que estés haciendo trampa pero esos tres entonces me toca tirarlos supuestamente este es tu tiro ok entonces ya llevas dos escopetazos dos escopetazos o sea mismo escenario que tú hay que agarrar dos dados entonces hay que agarrar otros dos dados se quedan los dos escopetazos pero la ventaja que tienes aquí es que como ya sacaste los dos escopetazos de los dados rojos ya queda solo un dado rojo si eso ya hay menos probabilidades de que salga otro ok entonces se vuelven a tirar los tres y ahí hay dos cerebritos y unos pasitos entonces cuál sería y el balance me quedo con los dos aquí tienes dos puntos ok y como no acumule tres disparos y como no has acumulado puedes elegir volver a tirar o ya quedaron o sea agarrar este agarrar dos y volver a tirar o quedarte con dos acuérdate el primero que llega tres se gana entonces te quedas o sigues pues yo me quedaría en este caso eres eres un gran jugador a ver yo bueno si hay un si hay un si hay un este ahí está el bueno que te suma se unió si hay un escenario en el cual es muy molesto jugar zombie dice y me lo han aplicado un par de veces y es el escenario en el que alguien saca los dados y no falla y tira 13 veces hasta que tiene 13 puntos y gana en un solo intento en un solo intento es una cosa pero es muy arriesgado pero puede pasar si hasta el pulpo Paul lo hizo nosotros también entonces por ejemplo yo tiro aquí ah mira tengo tres puntos ya con un tiro te voy ganando saco otros tres dados tengo uno fácil uno intermedio uno difícil ya tengo cuatro puntos y un daño y un daño te puedes arriesgar ok pero yo me quedo ahí yo llevo cuatro tú llevas dos llevo dos ok y así se sigue jugando hasta que alguien llega a 13 puntos en realidad cada partida de esto es muy fácil de hacer si alguien tiene problemas contando sus puntos lo único que hay que hacer es irlo anotando claro en un este o sea podríamos ir haciendo esto aquí Rodrigo llevo un dos tres cuatro y Tomás llevaba dos no y el primero en llegar a 13 gana y es muy fácil no y francamente yo si no me había fijado que no me había fijado que tu me siento es una pizarra está súper cool eso no se me había ocurrido yo si le he dicho bueno vamos al cine ay pero tú escogiste no pero bueno te lo juego en un zombie dice y los desafías con el zombie dice aquí dice que se puede jugar en el iphone en el ipod etc yo no lo he jugado francamente a mi si me gusta mucho la sensación física de tener las cosas es como el interactuar con algún dispositivo este físico el hecho de tirar un dado es muy diferente pero por ejemplo a veces estos juegos extensivos así como un monopoli y demás híjoles el simple hecho de que si le quitas el tiempo de tirar los dados y juntar y contar y ver todo el rollo pues te ahorras muchísimo tiempo en un juego pero justo ahora que tenemos el tiempo pues nos podemos extender lo que sea justo ahora que están en cuarentena bebés del mal exacto te pueden extender te pueden extender y pueden utilizar esto para saber cuántos dados son en total son mira son son seis dados fáciles de seis dados de de humano gordo que no corrió ajá cuatro dados de humano normal que es capaz de agarrar un bat y darte un batazo ajá y tres dados de humano de élite que viene armado ok pom 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 trece dados estos generalmente son así entonces obviamente si ya salieron los dados rojos tienes más probabilidad de pues de arriesgarte o tienes más posibilidades de arriesgarte si es un juego muy divertido eh francamente no hay nadie que no bueno depende como sean sus amigos verdad pero si no son rencorados que le cuesta mucho trabajo comprenderlo y una vez que agarraste la onda pues como lo juegas muchas 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 veces en muchas partidas no no terminas enojándote yo siento que los juegos y si seguimos trabajando con algunos juegos será interesante hablar de eso mientras más larga es la partida y más te encaja te molestas exacto cuando pierdes no bueno pues aprovechando que tienes por ahí el el artilugio este de Waldorf o Waldorf porque es una cosa de alemanes pues no sé si nos puedas volver a explicar más o menos de qué trata porque muchos no estaban conectados hace rato cuando cuando hablaste de este artilugio claro que sí bueno vámonos aprovechando que tienes ahí el shot de la esto es el rocket rocket synthesizer es un sintetizador monofónico y en el espíritu de que queremos hablar en este programa de objetos que nos gustan reviews como de muchas cosas este es un un pequeño sintetizador es un instrumento musical que genera sonido a través de ondas primarias en este caso este tiene onda cuadrada y tiene onda de sierra y ustedes las pueden las genera este oscilador y las pueden modificar a través de este filtro controlado por voltaje y pueden sacarle diferentes sonidos tiene un botoncito que es muy divertido que yo no 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 había visto en otros sintetizadores que lo que hace es que toca la última nota ahorita está en modo de arpegio lo voy a quitar voy a dejar nada más el filtro y ustedes se pueden ir dando cuenta del tipo de sonidos que tenemos entonces esto es el elucidador solo repite lo último que habías generado si este es el último que habías generado pero si toco otra nota por ejemplo se queda tocando la última nota que registró lo cual es interesante tiene una mini memoria en la parte del oscilador podemos escoger entre onda cuadrada o de sierra y podemos también tener una cosa interesante aun cuando es un sintetizador monofónico tiene una parafonía eso quiere decir que puede hacer pasar diferentes notas a través del oscilador y se pueden hacer acordes ¿no? perdón voy a tener que configurar diferente este tecladito así como grave entonces aun cuando es monofónico si se pueden sacar acordes cuando estamos en el unísono de la onda podemos ponerle delay a la onda podemos también tocar diferentes acordes preestablecidos dentro de la onda tanto de sierra como cuadrada y también una vez que pasamos el rango de afinación empezar a desafinar un poco tiene control de glide glide básicamente es como pasar de una nota a la siguiente si pasan de una a la otra una vez que recibe la o sea si te vas de una octava a otra subiría gradualmente de una nota a la siguiente si y se siente más en el arpeggio si porque el arpeggio hace rato que lo tenías activado si se percibía más eso tiene en el en el filtro low pass band pass y high pass y tiene un key track que puede ser 100% 50% o puede estar desactivado para hacer sonidos verdaderamente extraños con el corte la resonancia y la cantidad de filtro que le vamos a meter a cada uno de los de los sonidos que estamos produciendo una cosa que está bonita de este es que trae un arpeggiador sencillo no diría yo que es como para interpretar en vivo porque en realidad tiene unos patrones muy predefinidos y podrías en algún caso a través de la entrada midi porque si se fijan tiene yo ahorita lo tengo conectado por usb pero podrías conectar por midi pero podrías conectarlo por midi y le puedes mandar reloj de midi de live o de lo que sea con lo que estés tocando para sincronizarlo del arpeggiador pero creo que si tienes un arpeggiador en un plugin o alguna otra cosa es mucho más eficiente sin embargo si nada más tienes este y quieres perder el tiempo con él porque literal le puedes poner un powerbank y un tus audífonos porque tienes audífonos es bastante divertido en ese sentido los patrones que tiene suena bastante bien voy a aprovechar para decir que Jaisiel Hernández nos mandó un comentario nada más que lo mandó a mi a mi perfil personal dice que se ve chido el juego supongo que se refiere al juego que estabas viendo hace rato el de los zombies pero bueno también le mandamos saludos a Jaisiel que también es un genio si si lo es bueno lo que me gusta también a mi este módulo específicamente de sintetizador me suena muy parecido como suena los módulos del prophet es como una vocecita del prophet creo que el prophet tiene ocho voces es como tener una voz del prophet es alemán es portátil a diferencia de muchos otros sintetizadorcitos monofónicos que hay por ahí este es de metal y está hecho todo en Alemania casi todo lo que hay ahorita es chino tienes diferentes por ejemplo puedes cambiar la velocidad del arpeggio tienes diferentes patrones en el arpeggio vamos a poner el modo arpeggio vamos a poner Algo que podría parecer totalmente aleatorio Va empezando a tener sentido Sí, es muy interesante De utilizarlo Por último puedes hacer unos ajustes Al envelope, puedes quitar o desactivar El sustain, activar o desactivar el release Cuanto decay quieres por cada nota Y en el boost le haces como una especie De énfasis que en algunos casos Distorsiona un poquito pero suena Suena bastante bien Entonces Para la gente que por ejemplo Acabo de tomar alguna clase de síntesis Que por cierto ahí nos está escribiendo Edgar Allan Que padre que te conectaste Dice que es un buen mini reemplazo del Prophet Sí, por ejemplo si quieres hacer un baseline Y no tienes para un Prophet O estás harto de los plugins Este está súper bien También para algunas cosas melódicas Que tú puedas disparar desde un controlador Que ya lo tenga todo listo También por ejemplo ahorita que está de moda Los live setups con muchas maquinitas Diferentes Y este está muy bien Porque puedes poner un secuenciador externo Y estarlo controlando Y tener aquí tus leads O tener aquí tus baselines Exacto Suena bastante bien Y además de que tiene salida de instrumento Yo tengo ahorita conectado un cable TRS Suena bastante bien Este cable va allá A la interfaz Está entrando por la entrada 1 A ver por curiosidad Veo que tienes dos conectores plug Uno es la salida Los hilos de arriba El conector de la izquierda Este es de audífono Este es de audífono Pero hay otro Es otro conector que está junto al otro ¿Qué es? Ah este es un Pedal o qué BCF Y tú le puedes meter un sonido Al Rocket Y lo pasas por el filtro Ah que cool Entonces por ejemplo Le puedes meter un micrófono Y lo pasas por el filtro Le puedes meter un bajo Y lo pasas por el filtro Está padre Porque en realidad Como es un filtro bastante bueno Si le quieres meter otro instrumento Puede estarlo sonando por aquí Dice Luis Que más Lo recomiendo al 100 Dice Luis Que quiere más episodios De sintetizadores felices Si está super cool Esta idea de De jugar con estas cosas Nos manda saludos Saúl Moreno también Igual saludos Oye una preguntota Supongo que no hay forma de guardar O sea si apagas esto Y lo vuelves a prender Se borra todo O se guarda lo último Que habías dejado Bueno una cosa Que es muy interesante Es que cuando tú compras el Rocket Puedes bajar La aplicación De De Waldorf Para tu iPad Y la aplicación De tu iPad Como todo Como cada uno De los controles Está Ligado a MIDI De manera interna Tú en el iPad Tienes como un clon De esta interfaz En digital Y todo lo que mueves Se va moviendo aquí Y como se conecta Porque ¿A poco eso tiene Pesets en el iPad ¿Esto tiene Wi-Fi O cómo se conecta Del iPad? No se conecta por USB Tú por USB Lo conectas a Yo por ejemplo Ahorita tengo Les voy a mostrar O sea tendrías que conectar Esto directamente al iPad Con el cable de USB Por ejemplo tengo Este iConnect MIDI Y en el iConnect MIDI En la parte externa Tengo este hub Entonces este es mi tecladito Y este Ah no perdón Este es el Rocket Y este es mi tecladito Si aquí le conectan un iPad Aquí se puede conectar El iPad reconoce todo Y puede mandar Los presets Al Oh está super cool Eso está Si está muy bien Entonces no hay O sea digamos No hay ese riesgo De perder todo lo que has avanzado O si en un concierto Quieres Disparar diferentes sonidos O diferentes Pues módulos Combinaciones Lo puedes hacer sin broncas No No está No tiene ningún problema Como todos sabemos También los sintetizadores Este Analógicos Se descalibran También Porque los componentes Pues van teniendo Un Una 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 normal Decaimiento Exacto Un cambio Entonces Lo puedes Con la aplicación De la iPad Volverlo a calibrar Entonces Puedes Puedes calibrarlo De nuevo Porque siempre te está dando Las notas correctas Entonces Es un Es un buen aparatito Es muy fácil También Para algunas cosas Por ejemplo A mi Tal vez Para algunas personas Se las hace absurdo Pero para mi Es muy importante Que lo puedas Lo puedas limpiar Exacto Que le puedas Echar un Airecito Comprendido Y además Que los potenciómetros Sean reemplazables Y sean estandarizados Eso es muy bueno Exacto Cuando tú lo levantas No es Montaje superficial Vienen soldados Vienen soldados Directo A la placa O sea Es un aparatito De bastante buena calidad No es tan caro Según yo Está como en 300 dólares Yo lo compré Hace muchos años Como unos Cuántos años Como unos 7 años Y me costó Como en ese entonces Unos 5000 pesos Más o menos Habría que definir Una unidad monetaria De Cuánto No sé 200 dólares Es un Rodrigo O Cuántos Rodrigos Es eso No Este Sí que tus juguetitos Siempre son De 200 300 dólares Para arriba Víctor Bryan Se acaba de conectar Dice más 10 Sí estoy de acuerdo Es un juguete Bastante Bastante padre Si quieren después Con calma Podríamos hacer Una especie de review Yo tengo diferentes Tipos de sintetizadores Chiquitos Porque Se me hacen O sea Se me hace Se me hace muy padre Que ahora Pues ahora ya Como ha avanzado La No No es que haya avanzado La tecnología De síntesis Pero como ha avanzado La capacidad de producción De los fabricantes De instrumentos Módulos como este Que antes solo estaban En equipos de gama Muy 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 alta Lo puede ser en una cajita Y suena igualito ¿No? Sí yo digo Por ahí tenemos Creo que tú ya no lo tuviste Aluno Pero Tuve un alumno Que le heredaron Un Pues un profit ¿No? Y le fallaba una teclita Del teclado MIDI Pues hoy en día Es muy fácil Conectar un controlador MIDI Y hacer que suene El módulo del sonido Es lo que interesa Si la teclita Del teclado No funciona Bueno pues eso Es muy caro Reemplazarlo Pero Pero se puede Se puede hacer ¿No? Dice Carlos Borras Que va a la idea De reviews de Synthes Me late Sí a mí también La verdad es que No lo había pensado Y es lo padre De estos programitas En vivo Que a veces Surgen cosas ¿No? Dice Luis Que Behringer for the win Behringer está haciendo Una cosa muy interesante Sí Contrario a lo que mucha gente Los critica Y yo a veces Me ponía en ese club De criticar a Behringer Están haciendo cosas Que no se habían atrevido A hacer otras compañías Empezando por todo este rollo De quitarle los faders A las mezcladoras Pues no sé Como las mezcladoras Estas que solo son Puertos de De conectores de audio Pero Justo antes De que se unieran Con Midas Que tuvieron este Como desliz De falta de calidad Y que le regresaban Muchos productos Porque venían defectuosos Creo que ya se pusieron Las pilas Y han estado sacando Cosas bien interesantes Pues Yo por ejemplo Les Les podría mostrar Rápidamente Hay unas cosas De Behringer Que 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 si están Loquísimas Por ejemplo Su Model D Básicamente Es un clon Del Moog ¿No? Si Que también Los critican mucho De que se apropiaron De cosas ¿No? Por ejemplo Muchas de las mezcladores Que tienen Tienen un sistema De automezcla Dugan Style Dan Dugan Inventó el automixer Y Dan Dugan Los está persiguiendo Legalmente O sea Ya no tengo La patente De esto Porque ya Pasaron muchos años Pero no uses Mi nombre Para promover Algo que no Hiciste ¿No? Entonces Pero por un lado Me late mucho Que son transgresores En este sentido De hacer cosas Que otros No se habían Atrevido a hacer Y esto es un ejemplo O sea El hecho de tener Algo que se parece Al Moog O al Moog No se como se le llame Pero Pues vaya Tiene Tiene como ese look Ese feel De un equipo vintage Si no Es una cosa Loquísima Y este es Solo uno De todos los que Están sacando O sea Están sacando Según yo Están sacando También Cosas como Creo que sacaron También un módulo Que es igualito Igualito El Profit ¿No? Aquí nos dice Nos dice Edgar Allan Que Beringer Y Arturia Vienen con todo Si totalmente De acuerdo Y también Luis nos dice Que la TD3 Está increíblemente Bien conseguida Como casi todos Sus Sus clones Arturia Es una compañía También bastante Interesante Porque ellos También hacen Muchos Controladores Es francesa Si no me equivoco Hacen muy buenos Hacen muy buenos Plugins También Y una cosa Que está bonita Es que son Son artículos Que no son De altísimo Costo ¿No? Porque yo siento Que Para que tú En el mundo En el cual Contemporáneo Puedas competir Fuertemente Con Pues Los otros Proveedores Tienes que tener Un producto competitivo Y que la mayor cantidad De gente lo compre Es un poco Lo que sucede En mi opinión Con Blackmagic Que habíamos dicho Que En lugar de Comprar el Da Vinci Y mantenerlo Como una especie De plataforma Que sigue siendo Para la élite Lo regala Y su negocio Consiste en venderte Aparatitos Que modularmente Te ayudan A que funcione mejor Exacto Aquí dice Arturia y Bellinger Están haciéndolo perfecto Por ejemplo Aquí En la página De Bellinger Tienen clones De 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 Algunos Sintetizadores Y de Algunos Este De Casi seguro Que estos son clones De El TR De la TR 808 Roland Este aquí Le ponen Bocoder Y tal cual Le ponen Los mismos Botones Que Dice Dice Por aquí Edgar Allan Fueron la Como la El trademark De Roland Y no les importa Nada hacerlo Exacto Yo no sé Que tan criticable Puede ser En términos de Porque yo lo hice Tú ya no lo puedes hacer Pero A mi se me hace Muy interesante Que desafíen eso O sea Es un poquito Como Todas estas músicas De Creative Commons Que Hay muchos artistas Que están soltando música Para que la uses En un podcast Y en otros lados Y no les interesa Tanto El generar mucho dinero Sino llevarse el crédito O por lo menos Que sus canciones Sean conocidas Y por ejemplo Aquí dice Luis Que no Que esto es uno propio De Behringer No sé si se refiere Exactamente Al que estamos viendo Hace ratito Pero obviamente El Prophet Es un icono Es un Pues es un gadget Que tuvo Prácticamente Digo Grandes artistas Como Peter Gabriel Sin el Prophet No hubieran sido Peter Gabriel Y tantos otros Entonces Está muy cool Que se combine eso Que se combine Con tecnología Más reciente Y Lo que sí A mí me pondría A pensar Es La gente Que dice No, no Como yo lo inventé Tú no lo puedes usar ¿Qué pasaría Si todo Si absolutamente Todo Fue así No O sea A mí me contaron Una historia No sé Que tan cierta Sea Pero que En los 70 Cuando estaba De moda El arte Contemporáneo En términos De arte Conceptual Una artista Mexicana Registró El taco Esa era su obra Su obra fue A patentes Y registró Y registró El taco Y todo el mundo Se le hizo Muy chistoso Porque era una especie De Ah, qué interesante La obra Pero resulta Que como 15 años Después Unos gringos Intentaron Registrar los tacos Y no se pudo Y nada más Porque esta mujer Lo había hecho En los 70 Porque estaba De moda El arte Conceptual Y era Conceptual Registrar el taco Nada más Por eso Los gringos No tienen La patente Del taco Lo cual es absurdo Eso quiere decir Que No podrían Algunos Restaurantes Tener platillos Y enunciarlos Como taco Porque ellos Tendrían el nombre Lo cual es Idiota Acabe señalar Que esta mujer No solo registró Sino como Lo dejó De uso libre Y patrimonio De México Entonces cualquiera Puede usar Su patente Que es el taco Lo cual es chistoso Aquí se está En una conversación Divertida Entre Luis Y Edgar Dice por ahí Luis Que el pro Uno es el profet Le responde Edgar Allan Este Que Edgar Allan Está enamorado De su nuevo Microfreak Ya se está Desatando De una buena Y Pues aquí Edgar Dice que después De usar otros cintes El microfreak Me dejó Con la boca abierta Si es que Hay tantas cosas Que combinan Lo bonito Del analógico Con lo padre Del digital Y justamente Este gadget Del rocket Creo que une Estas variantes De Son perillas Que de alguna forma Si están generando Un voltaje Si están pasando Señal dentro Del mismo Sistema Y eso Pues te da muchísimo Muchísimo Donde agarrarte Y de donde jugar Y tiene todo Bueno El microfreak Yo estoy a punto De comprármelo Porque es justo Este tipo De cositas Que me divierten Mucho Y a ver si luego Edgar Allan Lo trae Y le invitamos Un programa Para que hablemos Del microfreak Si o igual Si se animan A que la próxima Semana Si trabajamos Con zoom O con alguna herramienta Pues se pueden unir A la conversación Y tal vez Pueden mostrar Algunos de los gadgets Que usan Ahí tenemos Que controlar Un poquito El tiempo Porque es muy fácil Que se nos vaya De control El tiempo Pero yo estoy En la mejor disposición De Si sobreviven A la pandemia Nos vemos por acá Si y si no Pues bueno Podemos hacer Algún ejercicio Planeado Con alguna herramienta Colaborativa Y que vean Que nosotros veamos Todo lo que están usando Porque Edgar Por ejemplo Me encantan los videos Que está subiendo A Youtube De pues Composiciones Y demás Es como muy Se me hace muy auténtico Lo que haces Edgar Porque Eres tú En el piano Con algún gadget Con algún instrumento Se me hace muy Padre lo que están Lo que están haciendo En general Y eso también Es una de las grandes Oportunidades que nos dan Estos encerrones Que de alguna forma Nos dedicamos a hacer Cosas y a mostrarlas Y nos atrevemos a ser El oso también Si es necesario Dice que si Es bien raro Pero es una maquinota Dice que también Luis tiene un Virus B El virus B También Pero bueno Según yo El virus B Tiene la cosa De que se sale Muchísimo Del rango De costo No importa Pero si lo tiene Está padrísimo Verlo Ah no De que hay que verlo Si Dice Víctor Que si Él quiere ver Un stream Con Po Con Edgar Allan Y Dice Edgar que estaría Re bien Hacer el oso En directo Si estaría muy divertido No pasa nada Aquí también Hemos hecho el oso Varias veces Para que sepan De que estamos hablando Este es el Access Virus B Que si Bueno Si ahorita Luis Sigue conectado Nos puede decir Más o menos En cuanto En cuanto Le costó Porque esta cosa Si ya es Son palabras Más serias Es el virus bueno No se asusten Coronavirus B Exacto Ahorita la palabra Virus está prohibida Igual y nos Podríamos generar Un mega ¿Cómo se llama? Este Hay un trending topic Nada más Por la palabra virus Referimos a estos Gadgets Hashtag virus Exacto Que por cierto Nunca está de más decirlo Aprovechando que estamos aquí Aprovechando que hay algunas personas Que nos están Viendo en sus casas Eh El otro día Me 300 euros De segunda mano Wow Ofertón De hecho Hace poquito No se si Lo puedo mencionar Luis Pero hace poquito Le conseguí Un Un artilugio Hace un Tese Helicon A Luis De Nacho Medrano Y O sea Me da mucho gusto Que alumnos como Luis Tengan este gusto Por coleccionar Artilugios como estos Y Pues si La verdad está padrísimo Y que sean muy Clavation También con Con todo este tipo De cosas ¿No? Super bien Eh Quiero aprovechar Para Comentar Que Lo que decías De que La palabra virus Se está viralizando Yo Ahora que estamos Dando las clases online En algunos En algunos momentos Eh Sucedió Que cuando ya Nos estábamos despidiendo Yo les decía A todos Oigan Eh Si saben Para qué es la cuarentena Y todos me decían Si Yo perfecto Para qué es la cuarentena Para que no Nos contagiemos Entonces Eh No Tú ya has preguntado Eso en tus clases Tomás O sea No lo doy por hecho Lo doy por hecho Y tal vez debería ser Más incisivo en eso Eh Pero si es un tema Muy interesante Que lo comentas También la vez pasada Pero Me gustaría que lo volvieras a Que volvieras a insistir En el tema Porque Si Voy a insistir Aunque ya sé que lo dije Hay tantas cosas Que las damos por hechas Es sumamente importante Y la gente no lo está entendiendo Entonces aprovechemos Que ya se habló de virus Y que salió un access virus Y que estamos viralizándolo Cómo Funciona La cuarentena Yo Lo expliqué la otra vez Con bolillos Teleras ¿Qué pasa en navidad? En navidad Todo mundo sale A comprar bolillos Y si no sales Temprano a comprar bolillos No agarras bolillos Se acaban los bolillos Ahora Ustedes creen de verdad De verdad Que las panaderías No saben Que en navidad Van a vender muchísimo más Claro que lo saben Y no producen El doble Producen el triple O el cuátruple Y de todos modos Se acaban los bolillos ¿Y por qué se acaban Los bolillos? Porque la demanda Es muy rápida Y mucha ¿Qué pasó con el huachicol? Con el huachicol pasó Que la gente generalmente Compra Un tanque de gasolina Cada 15 días Cada vez que está En un cuartito Le echan 50 pesos Todos tienen sus rituales ¿No? Hay gente bien rara Que tiene sus hábitos De gasolina Pero el hábito De la gente No es Vamos todos juntos A comprar un tanque lleno Para todos mis coches Exacto Y cuando pasó lo del huachicol ¿Qué pasó con la demanda? Muy rápida Muy agresiva Y se acabó Entonces Colapsaron las panaderías Porque todos salen a comprar bolillos Colapsaron las gasolinerías Porque todo mundo salen a comprar gasolina O sea Estaban en un consumo Atípico Aquí lo que es atípico Es que el virus Es lo que es Muy rápido Y además Con mucha agresividad Decir que el virus es agresivo No quiere decir que es peligroso Y si te da te mueres El ébola sí O sea Si les da ébola Ya no la cuentan Sí Tal vez no la cuentan Pero el coronavirus Solamente se contagia Muy rápido Y se contagia Entre muchas personas Y aquí la idea es que no No saturar todo el sistema Nosotros somos como los bolillos Cada vez que el coronavirus Nos ve pum Nos brinca encima Entonces Simplemente hay que evitar Que nosotros estemos A disposición del coronavirus Para que nos brinca encima Por eso es la cuarentena Dice Dice por aquí Luis Que este es el sueño De todo geek Tenemos la oportunidad De pasar la historia Como eres Simplemente sentarnos En el sofá Para que no la caguemos Ese es un gran comentario El sueño De verdad O sea Toda la gente que se quede En su casa Va a evitar que se mueran Los viejitos Porque Tampoco Tampoco matan a todos O sea A mi papá lo puede matar ¿Por qué? Porque mi papá es diabético Mi papá tuvo un infarto Mi papá la última vez Que estuvo hospitalizado Fue por una neumonía Y perdió capacidad pulmonar O sea Tu papá sí se está cuidando Tiene todos los indicadores Para Que se le pueda complicar Muchísimo el coronavirus ¿Qué? Entonces ¿Qué hace la cuarentena? La cuarentena Lo único que hace Es que Si no nos contagiamos todos Al mismo tiempo Lo que Colapsaría No son panaderías No son gasolinerías Colapsaría El sistema De salud O sea Colapsaría La capacidad De atención De los hospitales Si toda la gente Se contagia Al mismo tiempo Entonces Al contagiarnos De manera espaciada Se puede atender A la gente Y se controla Muchísimo La enfermedad ¿Qué piensas Tomás? Me gustó un comentario De Edgar Que toda mi vida Me he preparado Para este momento Sí Yo también a veces Me siento así Está súper cool La idea O sea A mí no me da miedo Estar solo Al contrario Disfruto mucho Estando solo Como que me ayuda A procesar mis ideas Me ayuda Pues a encontrar Soluciones o ideas Que de otra forma No se me hubieran ocurrido También me gusta mucho Estar entre gente Y bueno Este es Creo que es una oportunidad También para Lo que mencioné En el programa pasado De leer De sentarme Tenía mucho rato Que no me sentaba A leer Como esta semana Estoy disfrutando No lo voy a volver A mencionar Un libro de Yuval Noah Harari El de Homo Deus Pues vaya Lo había leído ya Varias veces Y no tiene el significado Que tiene ahora Simplemente porque Es otro contexto Y Luis Que obviamente Conoce todo lo que pasó En España Pues si tienes Toda la razón Hay que tomarnos Lo mucho más en serio Lo que está Viéndose Y al margen De criticar A quienes salen O no Por ejemplo Los alemanes Tienen una regla De si puedes salir De dos en dos Pero tratar de mantener Cierta distancia No se le está prohibiendo Salir a trabajar La cosa es que A un alemán No le tienes que insistir Que haga algunas cosas Responsablemente Y pues desafortunadamente En países latinoamericanos Nos tomamos todo más En plan de broma Y dice Victor Brian Que también le doy la razón Que cree que también Hay mucha gente Que sale porque no tiene De otra Y que siguen trabajando Por necesidad Es totalmente cierto La cosa es que también Ahí juega la responsabilidad De todos nosotros Creo que se está dando También una oportunidad Yo estoy viendo mucho En foros de Facebook Y en otros lados Cómo la gente se ayuda Para recomendar servicios Aunque no puedas Trasladarte Cómo Pues de alguna forma Ayudar a la gente Que normalmente Se tiene que desplazar Pero bueno Todo depende de nosotros En ese sentido De que hay soluciones Las hay Y de que también Pues obviamente Vivimos al día Muchos de nosotros Aunque no nos gusta Admitirlo Pues tal vez No tenemos un colchón Como para estar Tres o cuatro meses Pero yo quisiera Preguntarles lo siguiente O sea Yo si me estuve Preguntando esta semana Qué pasaría Si esto se extiende Cuatro, cinco, seis años Y esto se convierte En nuestro estilo de vida O sea Tendríamos que adaptarnos Sea como sea Hoy Banorte Acaba de anunciar Que ya están dispuestos A No cobrar créditos Y no acumular más créditos En los Siguientes meses Lo cual se me hizo Una gran movida Yo creo que otros bancos También van a seguir Con eso mismo Pero bueno Es una situación difícil Que creo que nos va a obligar A reinventarnos Por un lado A cuidarnos A tomar las cosas Más en serio Y en última instancia Si no lo queremos ver Más que Tener una oportunidad De estar Encerrados Para aprender Para valorar Ciertas cosas Que antes no valorábamos Pues creo que es Una buena oportunidad Me quedé a pensar Mucho en lo que dijiste La semana pasada De que te pusiste A plantar Plantitas Y el hecho De ver una plantita Cómo va creciendo De un día a otro Normalmente no nos tomamos El tiempo De ver ese Progreso Ese crecimiento Porque estamos muy metidos En el acelere Y pues bueno Creo que si es una oportunidad Para valorar muchas cosas O sea Valorar el hecho De que tu papá Que es alguien Que está en un Pues en un target Tal vez de gente Que es vulnerable O mucho más vulnerable Pues si tomarlo Pues si tomarlo mucho más En serio Yo sé que tu papá Trabajó con médicos Y vaya Está muy bien informado En ese sentido Pues tomarnos las cosas Con la debida seriedad Y también apoyarlo Que tu le lleves comida Y demás Nos da chance De volver a A juntarnos Por lo esencial Y la tecnología Nos está dando La oportunidad De hacer esto Por ejemplo De estar Platicando con todos ustedes En un ambiente virtual Pero también Pues si Sentirnos conectados Yo la verdad Es que con las clases De Zoom Si me he sentido Conectado con mis alumnos Y sé que no nos podemos Desplazar Pero pues si Justamente es lo que dice Luis Que se trata De tomar conciencia Si también por ejemplo Una cosa que me ha pasado Mucho es que yo Ya asumí Varios roles Cuando mi hermano Llegó Como lo comenté La semana pasada De Florida Y se De manera consciente Él y mi cuñada Se pusieron solitos En cuarentena Yo les Pues yo compraba Comida para toda mi familia Les llevaba a mis papás Les llevaba a mi hermano Y lo único que hacía En la calle Era salir Comprar comida Y llevárselas Y si ellos tenían Alguna cosa que hacer Alguna Algún pendiente O alguna cosa Yo también Te las llevaba Y hasta este momento Llevo Pues ya casi 10 días Que Casi no salgo Eventualmente Compro comida O vengo aquí Al estudio A dar mis clases online Pero si salgo Alguna otra cosa Es por una gran excepción Y porque de verdad Es muy importante Para mí Y también lleva Un par de días Acostumbrarse a eso Digo No puedo decir Que lo disfrute Como antes Y tal vez Tengo un colchoncito Ahorita Y si sigo dando clases Y por supuesto Esas clases Pues es a lo que me dedico Pero también Mi demanda de clases Bajó muchísimo Doy muchas asesorías Muchas consultorías En donde uno Tiene que desplazarse A otros lugares Y ese que es mi ingreso principal Pues ha estado Totalmente Acabado Ahorita en este caso O sea Puedes dar muchas asesorías online Pero luego la gente No te las quiere pagar igual Es un reto Y a la vez Yo si lo veo Como una tremenda oportunidad De hacernos preguntas Más esenciales No solo sobre la vida Sino también Tal vez suena muy hippie El asunto Pero incluso sobre la felicidad O sea Que te hace feliz Que te hace Realmente estar conectado Con otros seres humanos El valorar por ejemplo Esto de tu familia De que Pues no puede estar Físicamente con ellos Pero si hay una unión especial Que algo cambia Y en esa relación Y cuando termine este asunto Yo creo que vamos a ser Mucho más felices Viendo a la familia Y los vamos a ver muy diferente Que lo que los vemos ahora Y también a los alumnos Es divertidísimo Ver a los alumnos Que extrañan sala de audio O que extrañan la escuela O que extrañan el CCC O que extrañan la escuela Porque Pues es el lugar donde Tengo que ir a la escuela Normalmente Y ahora es Es que extraño la escuela Que cool Que eso esté pasando Si A mi todavía no me han dicho Que me extrañan Debe ser porque tu Francamente Eres mucho más encantador No a mi tampoco Me lo han dicho Pero la escuela Dicen la escuela Hay que aclarar las cosas Pero bueno Yo creo que Estamos llegando Al final del Episodio Hablamos del Zombie Dice Hablamos de Cuarto se llama No? Si cuarto Ese lo jugamos después Lo pueden buscar Es un juego que ganó Lo inventó un matemático Entonces es muy binario El asunto Está muy bonito También para que Le echen un vistazo Y ya cuando salgamos De la cuarentena Con gusto Se los puedo prestar O otro día jugamos A esto Si luego vamos a echar Ahí las retas En sala de audio También como han visto Unos toms Como han visto Por ahí en el facebook Puso unos videitos De jugando ping pong Contra la cámara Perdió la cámara Estuvo muy divertido Si le diste dos veces seguidas Le di dos veces seguidas Y luego mi hija Me retó A ver déjame intentar Y a la primera le pega No manches Está cañón Ahí está De tal palo Exacto Entonces este Dice que te extrañan Ah que buena onda Arturo Ortega Llegué tarde No te preocupes Arturo Puedes este Volver a checar El episodio al ratito Y Carlos Borras Que los extraña a las dos Ah que bonito Ya voy a llorar Yo también extraño a Borras Que estará haciendo Borras Exacto No Moctezuna También nos extraña Si que padre La verdad es que si Si se extraña La verdad es que se extraña El ambiente Se extraña a veces Hasta incluso el bullying Que hay entre alumnos Si yo por ejemplo A Moctezuna lo extrañaba Hasta que me enteré Que le iba al Cruz Azul Uy no Vamos a bloquearlo Si la verdad es que si se extraña Si se extraña el ambiente La interacción El feedback inmediato Que nos dan En las clases Pues si por supuesto Se extraña Lo último Hablamos del Rocket Synthetizer Es uno de estos Yo creo que es de los primeros Es este De los primeros Sintetizadores monofónicos Chiquitos Que hicieron que entraran En esta moda De los mini sintetizadores Que ahora están los Volca Está el monotraer Ahí tengo unos monotraer Soy fan Luego se los enseño Behringer empezó a hacer Muchos mini sintetizadores Pero este fue de los primeros Y hasta la fecha Aguanta mucho Por su sonido Por los features que tiene Por la integración con la app Y por su construcción O sea Es metal Y está bien construido No Calidad Muchos de los que ahorita Están intentando ahorita sacar Para hacer su agosto Que son cajitas de plástico Con una cosa de Un poquito montaje superficial Y vámonos Luego hasta están Conectados los mismos Potenciómetros a la tapa Es horrible Este está Súper bueno Sí calidad alemana ¿No? En ese aspecto Total Por aquí estaban poniendo Los himnos de los equipos Dice Moctezuma Ay no Qué horror Dice Edgar Allan Que estuvo bueno el stream Que sí Muy bueno Lástima que llegaste tarde Luis No te preocupes Ahí no te perdiste gran cosa Creo que llegaste a buen tiempo Sí A ver si luego encontramos La manera de De conectarnos con Luis Para que nos enseñe El Axis Virus Y con Edgar Allan Para que se vete ahí Un palomazo Con su Con su micro freak Exacto Dicen que cuando el tema Del uno Pues si lo dejamos pendiente Yo creo que el uno Es muy importante Es muy importante Hablar del uno Porque es un juego Que destruye familias Exacto Entonces pues Pues es un Creo que es uno de esos juegos Anticonceptivos Que todo el mundo Debe de conocer Bueno usted Esa definición Ese bueno Ese juego Yo creo que valdría la pena Inclusive streamear Una partida O una partida online Así para no darnos De golpes ¿No? Simplemente te desconectas Nunca Recomendaciones finales No salgan de su casa Aprovechen este momento De su vida Para encontrar un estilo De vida más saludable Para ustedes Y pero también amable Con el planeta Exacto Reciclen cosas Que tengan por ahí Reduzcan su consumo A otras cosas Que no tienen ningún sentido Reciclen lo que ya tienen En su casa Para que Para que encuentren Otras maneras de hacer Y se van a dar cuenta Que es inclusive Más barato Porque el bajón económico Que viene después De la pandemia Ya va a estar fuerte ¿No? Dice Víctor Que el risk También podría ser el risk Yo agregaría Con este rollo de reducción Es que yo justo quería Un decir una cosa del risk Perdón por interrumpirte Va 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 El risk El risk si es El risk es para agarrarte A golpes Por eso Pero si se hace virtual O si lográramos Encontrar una versión virtual Podemos tal vez Solventar ese asunto El risk El risk es del diablo No lo jueguen O sea Ahí si Si quieren que nadie los quiera Si quieren perder amigos Si quieren que nunca Nunca encontrar pareja Jueguen risk De verdad Es terrible el risk Va pues mañana No el jueves Tengo clase con Luis Igual me pongo de acuerdo con él Para ver como le hacemos Con lo del access virus Si hacemos algo con zoom Seguramente se puede compartir El sonido de su pantalla Entonces me late muchísimo la idea Y pues bueno Ya ya rugieron El jueves me pongo de acuerdo con él Y yo agregaría también a esto De reducir el consumo Reduzcan el consumo De lo que ven en redes sociales Es muy tentador Meterse a redes sociales Y yo caigo en esa trampa Todos los días Pero también creo que es muy sano No estar tanto tiempo En las redes sociales Viendo Lo es Es muy sano Viendo muchas cosas Digo tú que tienes un Tal vez una visión Un poquito más filosófica De las cosas No yo de verdad No sé A veces si se pierde Esta salud mental De estar simplemente conectado Yendo chismes Y metiéndose en broncas Y en peleas innecesarias Gracias a la cuarentena He usado menos las redes sociales No lo creerías Ahora me doy cuenta Que cuando estoy En mi cotidianidad Muchas de mis actividades Me alejan de mí mismo Son para evadirme Sobre todo el Facebook Sí, igual Por ejemplo Nada más Lavar los trastos Es una terapia Es una terapia Lavar los trastos Ajá Y de repente me doy cuenta Que ya Es más temprano Tengo más sueño Y no he visto el Facebook Y mi día fue más productivo Y digo Qué bien O sea Lo único que hay que hacer Es recuperar la cotidianidad Yo digo que Deberían Utilizar todos la cuarentena Para volverse Campeones de la cotidianidad De su propia vida Y volver a hacer Todas esas cosas Que no se podían hacer Porque estaban Metidos en un ritmo Aletargante Que también está ligado A las redes sociales Entonces déjenlo Cocínense Linten su casa Lean Escriban Y todos vamos a salir de aquí Como hombres del renacimiento Sí, exacto Y luego hacemos un torneo de uno Ahí en sala de audio Por equipos Y pues Y ya nos agarramos a golpe Apretamos unos toms ¿No? ¿No? Dicen que hacer ruido Es mejor que cualquier cosa Sí, o sea Digo Yo por ejemplo Voy a aprovechar ahorita Para poner el temita Del podcast Pero pues ya saben Que esto tiene un código morse Esto sucedió así Justamente en un movimiento Movimiento de Pues no fue en la cuarentena Fue un poquito antes Pero un momento En el que necesitaba Sentarme a hacer ruiditos Y esto surgió ahí Justamente ¿No? Entonces también atrévanse A componer A hacer música A crear cosas Que sean innecesarias Tal vez en ese sentido Y pues van a descubrir Muchas cosas Que el acelere La vida cotidiana No te deja ver Pues bueno Este temita Tiene su código morse Que siempre dices Que son tacos Pero no son tacos Ahorita no podemos comer tacos Este código morse Quiere decir Manden Tacos Manden tacos No Bueno Es infácil Nada más Vayan por su tablita De código morse Oigan el programa Otra vez Y se van a dar cuenta Que dice Exacto Y bueno Me encantó Me encantó La plática Me encanta Que se conecten Que digan comentarios Generalmente lo que hacemos Es que esto Que se transmite en Facebook Después de la transmisión Lo subo a YouTube Para que lo puedan ver de nuevo Y pues siempre nos pasamos de la hora Pero siempre son conversaciones bien padres Gracias a todos por conectarse Por participar Y nos están dando ideas padrísimas Para los siguientes episodios Ya puedo venir Valeria Rivera Saludos a Valeria Dicen también por aquí Que hagan ejercicio Para estar sanos Si es otra cosa Que hay que hacer en la cuarentena Pónganse a hacer ejercicio Coman bien Reduzcan Reciclen Reutilicen Disfruten O sea en la medida De lo posible Disfruten de esta soledad De este alejarse Del acelere Y pues aprovechenlo Para algo Tal vez suena muy trillado Pero hagan algo creativo Con ese tiempo Y con esos recursos que tienen Yo les diría Hagan algo por ustedes Hagan Si están dentro de su casa Ya están haciendo algo por los demás Especialmente por los viejitos Y hagan algo por el planeta Que nada les cuesta Exacto Exactamente Dice Luis Que más episodios así Yo también De acuerdo Que padre Y esto no lo podemos lograr Sin ustedes Por más que Digo es lo que siempre He insistido a Rodrigo Las veces que hemos grabado O pregrabado cosas Es muy diferente La interacción Cuando estás grabando A cuando tenemos Estas interrupciones Padres de ustedes Y tenemos que comentar Lo que hay Y eso nos lleva A que la conversación Sea más fluida Entonces yo quisiera Mantener eso también Y por supuesto Seguir con los reviews Algunas partes Pregrabadas si es necesario Pero afortunadamente Que hoy Por ejemplo Yo les sugerí a Rodrigo Que era más prudente Quedarnos cada quien en la casa Surgió esto Un poquito espontáneo Y qué padre Y qué padre Que sucedió así Entonces Pues es un trabajo En conjunto Y les agradezco A todos Por participar No sé Qué más Qué más vas a dar Así como reflexión Final Rodrigo No Yo nada más Me quiero despedir Gracias a todos Por acompañarnos Como siempre Si quieren Que hagamos Un review De alguna cosa Nada más Mándenos un mensajito Coméntenlo Yo ya Llevo una lista De las cosas Que quiero hacer En el programa Para cuando se acabe La cuarentena Uno de los Uno de los temas Para mí más importantes Y creo que para Algunas personas Es importante Es ¿Por qué hay teleras? Exacto ¿Por qué no solo hay bolillos O chapatas? O sea ¿Por qué hay teleras? Y créanme O sea No es un chiste Aquí lo que hace el programa Ya investigamos Sé por qué De dónde viene la receta De dónde De por qué existe su forma Porque en otros lugares Del país No hay bolillos Sino que hay virote O sea Ya se ha estado investigando Pero necesito Traer a una experta Ese día Entonces Así como yo quiero hacer Mi programa de las teleras Pues podría ser virtual O sea Así como podríamos Enganchar a Luis Para que él nos muestre Que hace el Access Virus Desde su casa Y nosotros Preguntarle A ver este botoncito Que hace Podrías hacer un enlace ¿No? Y también nos dice Arturo Ortega Que sí Que dejemos de compartir Noticias Bueno En general Todos Encabezados Y noticias rojas Totalmente de acuerdo ¿No? Sí No Eso Eso Se me hace esencial Lo que puedo decir Arturo Ortega Ah Y Edgar Allan También Un gran insight En Guadalajara La torta es lonche Exacto Y ya tendríamos que hablar Con Luis Wall A ver que Que nos dice En cuanto a España ¿No? Entonces Bueno Pues muy bien Muchísimas gracias Pues entonces Escríbanos Díganos Que quieren Que quieren De que quieren Que hablemos Y nos salgan De su casa Y te late Que hagamos algo El sábado Rodrigo Lo dejamos programado Hasta el otro martes Sí El sábado puede ser Igual podría ser Un poquito más temprano Ok Tal vez sábado Por ahí a las 7 Sábado o domingo Cualquiera de los dos días Ok Va Igual Si a ustedes Les queda mejor Un día también Coméntenoslo Y tomamos una decisión Al respecto ¿No? Puede ser sábado o domingo Cualquiera de los dos días Bien Entonces Pues vamos a cortarle Aquí Ahí están nuestros datos De contacto Por si quieren escribirnos Les agradecemos muchísimo Y Pues van Dice Luis Que vamos a acabar Hasta el gorro De todos los nobs Que tiene Bueno Nos despedimos Bye Que sean muy felices Hasta luego Bye Hasta luego No 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 Gracias.